Hey muy buenas a todos chavales, que os traigo un nuevo vídeo y bueno, pues estamos en Until Dawn Y estamos recordando lo anterior Estamos recordando lo que ha pasado anteriormente, aquí está el tío del machete Y lo que ha pasado anteriormente Que Hannah y Beth han muerto Una vez más, a la escapada invernal de Black God Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros Y compartir momentos que nunca, que nunca olvidaremos En honor de Hannah y Beth Debo encontrar a Sam Vaya, flipa Alguien está siendo muy cariñoso Vale, he hecho todo lo que ha pasado anteriormente, eso, ¿vale? En el capítulo anterior Vale, Dawn, nueve horas para el amanecer Celos Josh, el hermano de Hannah y Beth Atento, cariñoso y complejo Claro, te has criado aquí, para ti será cada vez más pequeño Supongo que sí ¿Cuándo tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia Si te sobra un milloncejo, te arreglo ese asunto en un santiamén Pues ahora que lo dices... Me lo he dejado en la otra chaqueta Ups Eh, gente, ¿algún problema para llegar? Ah, molaría tener unos botones, pero, bueno, no se puede tener todo Sí, todo en orden Aunque da muy mal rollo Vale Lo acaba de decir Ashley, que da muy mal rollo Y hay alguien observando a los chavales y las chavalas Y queda Ashley sola sentada Chris, recinto de refugio Washington Las diez de la noche Bien preocupar Vale Madre mía Vamos a ver qué van a hacer Para entrar a la casa Yo voy a darle inquieto, no voy a darle con confianza Vale ¿A quién muevo yo? Vale Pues yo estoy moviendo ahora mismo a Chris A ver si no pasa nada raro Eh... Parece una mosquita muerta, pero si te fijas en ella Madre mía Ahora solo pienso en quitarle esa parca Y hacer ángeles en la nieve con ella Vamos a poner... Vamos... Le protestamos Vamos a protestarle, vamos a protestarle Eh, cortate tío Quiero decir, bueno, si no vas a tirártela Quizá Mike esté interesado Oye, para ya Vale Tan solo quería comprobar que te llegaba la sangre ahí abajo Sí Escucha tío, mira a tu alrededor Mira estas bellas montañas ¿Ves algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más perfecto que este Con todas sus posibilidades erótico festivas? Ashley, tú Por fin solos Ya has puesto los cimientos Ya has sido el caballero perfecto Ahora toca entrar a matar Eh... Voy a ponerme de acuerdo Puede ser Eres un cazador, colega No tengas miedo ni piedad No sabrá ni lo que le ha pasado Vale, vale, loquillo Joder Y vamos a seguir para adelante Hacia adelante Por lo que Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí hay algo Pista encontrada Sujeta hachas Vamos al R1 Es decir, yo dejé un soporte La por ahí que debía sujetar un hacha Pero no el hacha Pero el hacha no está Eh... Chavales Esto me da cada vez más miedo Eh... El hacha Que te tiene Eh... Pues El nota Pues... Pues lo ha quitado de ahí Por lo que no me gusta Ni un pelo Vamos Empujamos Empujamos de nuevo Vale ya Vale Se va a subir Y va a entrar Y ha pegado un espaldazo Madre mía Se parte la luz Ya ha partido la luz Ha explotado La bombilla Me da muy mal rollo Que explote la bombilla Oye Cris Acabo de tener Una gran idea ¿Sí? ¿En serio? Vale, cuéntamela Vale, escucha Estoy bastante seguro De que he dejado desodorante En alguno de los baños Si lo usamos Con el mechero No te sigo ¿De qué nos vale un rollo De desodorante? Es un spray en lata Ah... Vale Ya lo pillo Madre mía Me parece que está maldito Si Cuando los derretíamos Se apunta con el spray Al mechero Y... Adiós Cerradura helada Exacto Ponte manos a la ola Yo voy a arreglar Un par de cosas ¿Te apetece una breve cacería En la oscuridad? No, pero lo haré Buena suerte Para Gringo Vale Chavales Ahora mismo Echamos nosotros solo Y aquí hay algo Por lo que Parece que es un totem No creo que sea otro totem Es otro totem Totem de pérdida He encontrado Washington World Creed Eh... Chavales Cada vez estamos encontrando Más totem Y... Estos totem No me... No me gusta ni un pelo Esta caza, tío No me gusta ni un pelo Vamos a investigarla Por lo que viene siendo Por aquí No se puede Voy a tirar por aquí Aunque no Madre mía Chavales Me está entrando Es caro frío Vale Vale Ahí hay algo Pisa encontrar El retrato de la familia Chavales No me gusta ni un pelo Tío 8-2 Hanna Lleva un medallón Peculiar Es verdad Hanna Lleva un medallón No me gusta ni un pelo Tío Esa caza Por lo que Estoy ahora mismo Acabo de Una puerta Acabo de escuchar Una puerta Esa puerta Se había cerrado No me gusta ni un pelo Esa caza Chavales Estoy ahora mismo Con los vellos de punta Tío Digo la verdad Estoy ahora mismo Con los vellos de punta Estoy cruzando Ahora cosa ¿Vale? Estoy cruzando algo Que no me gusta nada Chavales Están cruzando muchas cosas No me gustan Para nada Estos ruidos Tendré que subir Para arriba Te cruzan arriba Tío Un momentito Chavales Ahora mismo Estoy nervioso Perdido Tengo los vellos Todos de punta Y si me dan Un zucho Ahora mismo Pego un salto Que no me lo creo Ni yo Vamos A seguir Pero Tengo que tener cuidado Tío Con los zuchos No me gustan mucho Los zuchos Bien Voy a subir Se están Escuchando ruido Estoy escuchando Estoy escuchando mucho Mucho ruido Tío 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 No me gusta esto No me gusta esta casa Tío No me gusta esta casa Estoy sufriendo mucho Estoy sufriendo mucho Vale No hay nadie No hay nada No debe de haber nadie De poder puede haber Gente pero por lo que Madre mía Chavales Estoy Ahora mismito Con los vellos De punta Esta es una foto De Hanna Parece ser Pista encontrada Fotografía de Graduación Encontramos otra Pista Chavales Nos parece que No sé ya ni hablar Pero Es que Hanna Sam Mike Y El Emili Pero es que Me está dando Unos escalofríos Impresionantes No 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 Encuentro No Parece que No Por aquí Que Se puede bajar No No me lo creo Tío No me lo creo Tío No 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 Espérate Espérate No 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 Es que Es que Tengo los vellos De punta Los vellos De punta Es que Vale Ahí hay una puerta Hay una puerta Y es que Hay otro Joder Otra pista Tío Cada vez Cada vez Me da más Mal rollo Espérate La cojo Le voy a dar la vuelta Vale Yo Encontramos de nuevo Otra pista Le damos para atrás No me gusta nada Esta parte Estoy sufriendo Lo que viene diciendo Mucho Vale Esta puerta Está cerrada Cinema room Vamos a ir más Ligerito Por lo que Es que estoy Escuchando ruido Estoy escuchando ruido Tío Madre mía Se vale Los ruidos Que estoy Escuchando Vale Hay otra puerta Pero no se puede pasar Vale Por aquí Tampoco se puede pasar Estoy subiendo Es que estoy Escuchando ruido Que no hace Normal Chavales Si ustedes Quieren escuchar Los ruidos Sufrir lo mismo Que sufro yo Ponerse Los cacos de tope Tengo Es que tengo Los cacos de tope Y estoy sufriendo Ahora mismo Como nunca He sufriido Vale Es la misma foto Por lo que Vale Aquí hay una puerta No se abre Tampoco Me tiré por aquí Joder Tío Joder Que más rollo Que más rollo De esta caza Que más rollo De esta caza Tío Por favor Vale Ahí hay algo Teléfono Vale Hemos encontrado Otra pizza Es un mensaje No es lo que quería oír Así que llámeme Si quiere conocer Más detalles No hay más cosas Vale Ahí hay algo Que chavales Tío Estoy escuchando ruido Tío Que ruido Estos ruidos No me gustan Estos ruidos A mi no me gustan Tío Este ruido Y ojalá encuentre Que tengo que hacer ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Aquí 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 Ve al cuarto de baño Y busca el desodorante ¿Dónde está el cuarto de baño? Tío ¿El cuarto de baño Dónde estará? No sé dónde está el cuarto de baño El cuarto de baño El cuarto de baño Si creo recordar Está por aquí Es que no sé tío No sé dónde está el cuarto de baño Ya he investigado Toda la casa entera Pero no sé dónde está el cuarto de baño Puede ser que esté arriba Incluso Porque abajo Abajo no está Ahí hay algo Vale Ese ya lo he mirado Y es que estoy sufriendo Todavía No, no Por aquí no hay A ver Le damos otra vez Para arriba Tenemos que encontrar El cuarto de baño Y ahora mismo Se vale Tengo los vellos De punta Si os podéis creer He hecho Los ruidos que hay aquí No son normales Tengo los vellos de punta Y no es Yo Yo no juego Solo jugar Juego de terror No solo jugar Juego de terror Por lo que no me gusta El baño Tiene que estar Hacia arriba Otra vez para arriba Vale Voy por aquí Y por esta parte Aquí está La ventana Aquí ha ido Una pared Si es una pared Vale Por aquí no he ido Por aquí debería de estar Joder Joder tío Qué más rollo Tío Joder tío Qué más rollo Qué más rollo Joder Venga Cógelo ya Y vámonos Ya de aquí Lo coge Y nos vamos De aquí Cógelo Joder tío Joder tío Lo sabía Joder Como tengo Vaya Sucho Que me he llevado Vaya Tengo los vellos De punta Joder 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 tío Joder tío Joder tío Qué ha pasado Estás bien Esperad Como un oso Un tigre O algo así Oh pero si es solo un adorable bebé glotó Bebe Tranquilo chico En unos años crecerás Menos mal que hayamos pasado esa parte se vale pero ahora ese parte aquí no hay luz No sé que le dé a la corriente o algo así por el chilo Yo no lo definiría como dulce Oh dios que gusta toda estar dentro y eso que también hace mucho frío aquí Encenderé la chimenea Todo parece seguir igual No viene mucha gente Ni cuando estuvo aquí la policía No ha pasado gran cosa últimamente No ¿Qué pasa juerguistas? Madre mía Te van a pelear y todo Madre refugio Washington Día y media Día y media Cállate Matt No te entrometas Tóquete Eh cuidado Entonces eres tú la única que puede usarlo Nadie más puede usar tus juguetes Eres una zorra Da igual Me importa una mierda lo que pienses Pero yo puedo pensar Sigue con notas de mierda zorra Ya te arrepentirás cuando te pongas a buscar trabajo ¿Quién necesita buenas notas cuando tienes talentos naturales que explotar? Venga Con ese culo no podrías ni pagarte una barra de famosa ¿En serio? ¿Acaso crees que eso es un insulto? Me parece que esa zorra está colocada Emily Para Esto es excesivo Esta pelea no tiene ningún sentido Sí Dime ¿Por qué quieres pelearte por tu exnovio? Ya vale No hemos venido aquí para esto Esto no nos ayuda Esto no es lo que quería Si no podemos Madre mía chavales Será mejor que nos tomemos un descanso Mike ¿Por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí Sí ¿Me acompañas? Mientras no esté esa zorra Se llega por ese camino Al fin se acabó Sí Oye Josh ¿Entendemos el fondo? ¿Y mi mochila? ¿Eh? Mi mochila La mochilita con detalles de color rosa La que compré en rodeo Madre mía Madre mía Madre mía Oye Fue ella la que me preguntó por mi chaqueta Claro Porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila Ay Dios No te la habrás olvidado ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno ¿En serio? Creo La habrás dejado abajo en la estación del Tailandia Venga cielo No tardaremos Luego podremos calentarnos Nos calentaremos mucho Madre mía Parece que la tía está muy caliente también Te quiere calentar De Un sentido Mal sentido Pensando malamente Este te va a dar un baño Por lo que Joder Vale Vale Hecho 12 y 5 en a su rollo Madre mía Madre mía Chavales ¿Cómo estás Josh? Diviértete con esos enfermos Casi se me olvida Tendréis que encender el generador para ver por donde vais Está oscuro fuera Muy bien Recibido Creo que Dios ha flirteado conmigo Vale ¿Quieres que se una a nosotros? Espera ¿En serio? Vale Recibido del refugio Washington 10 y 43 Por lo que se ve Espérate 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 Para allá Por lo que se ve Hay que encender también el generador Hay que encender el generador Que no recuerdo ahora mismo Lo que nos ha dicho Donde está Vamos a ver ¿Una foto? Vale Vamos allá Vale Madre mía Vale Madre mía He pasado algo que viene diciendo Vale Anotado Como si fuera Un vale Ok Ok Vale Vale Seguimos a A ella La seguimos Lo que supuestamente Vale No 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 Voy a dejar que se comporte así Vale Vale No he probado de ninguno de los dos Está de acuerdo Estoy de acuerdo ¿Qué culpa tengo yo De que no comprenda El significado De que te da el zorra? Eso Me he comprado Un diccionario Sozorra Madre mía Vamos a ver Eh Estas gente no saben Qué van a hacer Parece que no le llega La corriente Josh no dijo Que había un generador Madre mía Chavales Vamos a tener que Encender el generador Vamos Apuntamos Por ahí Con la linterna Se ve algo ahí Pero Madre mía Chavales No quiero saber De qué es este totem Uff Eh Totem de peligro Chavales Este totem Se ve A A quién A quién es No sé Creo que es A Ashley Pues A Ashley Pegándole Un payaso Lo que No me gusta Ni un pelo Vale A ver Qué tal Muy bien Mike Vale Intentemos El generador Madre mía Madre mía Chavales Me acabo De azuchar Joder Tío Me voy a llevar Yo todo esto Azucho Tío No me gusta Tío Estos juegos Así Pero Es que A la vez Están guapísimos Venga Dale un toque Ahora sí se abre Por arriba Vamos a ver Dónde irán No está mal Sí Y tanto Es algo Oh sí Te traigo Lo mejor Vale Muy ligero va Va muy ligero Es Sam Es así Empezan Pensando En una escapada Sexual Madre mía Tiene una mente Como muy Pervertida Venga ¿Qué quieres ahora? De cuando Hanna y Beth Qué raro Que sigan Bueno La investigación Aún está abierta Vale Esto me da muy mal rollo Ahora ¿Qué recuerda? La pregunta Todo está borroso Apenas puedo recordar Lo ocurrido Bueno Lo que yo recuerdo Es que Preparamos una estúpida broma Que seguramente fue Lo que mató a Hanna y Beth Oye Que No fue culpa nuestra Que entrasen en el bosque Ya ¿Quién podía imaginar Que fuesen a hacer algo Tan estúpido como eso? Madre mía Esta tía No No parece que No se le comprende Porque Es que Dice una cosa Eh O dice otra Pero no No sabe cómo Vale Seguimos Madre mía Me da más rollo Eso me da más rollo Tío Eso me da más rollo Tío Joder Estoy sufriendo Tengo los fallos de punta Joder No llegaremos a la cabaña Con este obstáculo En el cabello Pues no pienso Volver a ese refugio A ese museo De cera Y sentarme a tomar Chocolate caliente Con emis Pero ¿Dónde va? Joder Oye Jessica Sí Hola Estoy bien Joder Me has dado un susto de muerte ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Te has golpeado en la cabeza? Que yo sepa Todavía conservo Mis siete extremidades Eh Sí ¿Puedes salir? Pues No lo sé No puedo ver Casi nada Desde aquí Que utiloso Heroico Venga Vamos a atardar con ella Vale Ya voy a por ti No te muevas Madre mía Joder Lo zucho que me eché ¿Por qué no me ayudas A mover el carro? Lo zucho que me eché Apegando El tío Lo zucho que me eché Apegando El tío Nada más para adelante Chiquilla ¿Qué te pasa ahora? Vamos para adelante A ver si no ocurre Nada raro Madre mía Le he dado malamente Me he equivocado Chaval Joder Por eso no hay que equivocarse ¿Qué camino tomamos? Bueno Este lugar me está dando escalofríos Pero no escalofríos De los buenos Vamos a tomar ese camino Vale Ese Ese camino Vale Ese camino tiene su escalera A ver A ver A ver ¿Qué ocurre por aquí? Que no ocurra nada raro Tío Ni nada Que me azuche otra vez Porque es que Vaya tela Vaya tela Por lo que hay dos caminos Si cae una madera Joder Me ha pegado un susto De nuevo He escuchado algo tío Ella va para adelante Como muy convencida Pero es que Vamos a ver tío Estoy sufriendo Mucho Vale Llegamos Y salimos al exterior Y a ver Donde hemos salido Vale Como cabin Cabina O algo así Por el estilo Vale Si me he puesto como Se pone una musiquita La tensa No me fiaré mucho Del telecopio Yo no Vaya He visto Alguien en la cabaña ¿Qué? Déjame ver Eh Espérate Voy a mirar de nuevo Chaval Mirar de nuevo Creo que me va A duchar de nuevo Joder Joder tío No me gusta He hecho No me gusta A mí Para nada Vamos a ver A mirarlo ¿Vale? No te alejes ¿Vale? ¿Qué pasa? Es solo Que este cartel Pone que a veces Hay osos Por esta zona Vale Le di para abajo Para que ustedes Le den Acabo de tener Una gran idea ¿Qué? Vamos a abrazar A un oso Venga Por favor Madre mía Esto está loca Será Mejor Que no Lo hagamos Eh A ver Por aquí Hay una puerta Vamos a ver A ver Que pasa Porque Yo he visto Unos bichos Los dos En polo prismático Aún nota La música Se pone tensa Joder tío Joder tío Me ha entrado Hasta calor Me ha entrado Hasta calor Me ha mostrado Pues Enfadado Debo estar enfadado Joder Joder tío No me gusta Tío Ni un pelo Puff Este puente Por ahora Seguimos detrás De De Ella Vamos a ver Que pasa ahora Joder Joder Ya podías haber Despejado un poco El camino Antes de mandarnos Por aquí ¿En serio? ¿Qué? No te hacía De los que ven El vaso Medio vacío ¿Alguna idea? Apártate Cenizo Oye Mike Creo que tienes Algo en la cara Vale Vale Muy bien Si eso es lo que quieres ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre Madre mía Se han llevado a Jess Increíble chavales Lo que está pasando Ahora volvemos a la casa Que Sammy Se va a bañar Las 22.44 Las 11 menos cuarto 22.44 Vale Josh A ver si sabes Como hacer para tener Agua caliente En tu gran y lujoso Refugio Vale Pues Tendré que salir Madre mía Estoy escuchando ruido Chavales Que me están dejando Me voy a ir siendo Un poco tocado Vale Nosotros seguimos para allá No sé qué Vale En la puerta Joder tío Joder No tío No No tío No tío Esas máscaras No tío No No tío No tío Vale Estoy seguro De que en algún Rincón de este sitio Teníamos un tablero De espiritismo Lo del espiritismo Es basura Tío No funciona Error Lo hacíamos constantemente Yo y... Oye Josh No tener agua caliente Puede ser un problemilla ¿No crees? Sí Sí Tan solo tengo Tan solo tengo Que encender la caldera Está en el sótano A saber lo que puedo ver Y por ahora En esto En esto que llevamos Pues nos está dando Lo que viene diciendo Mucho Zarto Mucho zutsu ¿Viste que manté a Cris y a As Juntos en una misión? Me pareció que les vendría bien estar a solas No me volví a decir que un halago Lo cierto es que hacen buena pareja Ojalá se dejasen de tonterías y se la atrasen Joder Es que tan solo necesitan Algo que los una ¿Sabes? Algún tipo de momento traumático Es que a este paso Acabarán en un asilo de ancianos Antes de que Cris mueva ficha Un momento, eso vale Y Venimos por acá Por lo que Aquí que hay Vale Si he echado Creo que ¿Se ha venido por aquí? No 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 se ha venido por aquí Vale Está allí Josh Vamos Más ligerito ¿Sabes? Sam Dime Josh Tan solo quería decir ¿Qué? Que significa mucho para mí Que hayáis venido todos este año Y bueno Que tú hayas venido ¿Eres confiada? ¿Eres confiada? ¿Eres confiada? Hemos venido por ti Vamos A superar todo esto Juntos Tan solo quiero que lo pasemos bien ¿Vale? Oye Cuidado al pisar Creo que voy a poder sobrevivir A unas míseras escaleras Vale Ah vale Que es para abajo Yo intentando pasar por ahí No había visto ese hueco Perdona por haberte hecho bajar aquí Si con esto consigues agua caliente No me importa Bueno Tampoco me gustaría demasiado Que bajases tú sola ¿Sabes? Vamos a ver ¿Puedes sujetar esto? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido o qué? Dame luz Para ver lo que estoy haciendo He escuchado Hemos escuchado Todo lo que he escuchado O sea vale No me puedo mover Oye Por favor No dejes De iluminarme Hasta que acabe ¿Vale? Sam Por favor Joder Tío No me puedo mover Bueno Mira chavales Estoy aquí en tensión Que no me podía mover Vale Primer paso Tenemos que aumentar La presión del agua Para poder encender La cadera Parece bastante complicado Pero en realidad Es muy fácil Vale Vale No pasa nada Solo dale otra vez Vale Me imagino que será Cuando se enrojo Vale ya Acabo de ver a alguien Por la derecha Acabo de ver a alguien Chavales No me No me llaméis loco Pero acabo de ver a alguien Por la derecha ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas Ninguna agradable Eh Dejalo ya Te estoy Haciendo un joss ¿Eh? Menudo susto Te has llevado Que no Le voy a protestar No quiero bromear No, no Tú Tan solo Has saltado Porque tenías Hacer acrobacias Ahí lo voy a acudar ¿Le voy a acudar? Dios mío Tú también estás asustada Te has puesto pálido Y toda Uff ¿Tú también has oído eso? ¿Yosh? ¿Qué? Tiene un ritmo Extrañamente regular Pero No tiene nada de normal No Vamos 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 ¿Aro? Sí, sí Le he dicho que Quería comprobarlo ¿Qué pasa sería así? Fue si una tubería A punto de estallar O algún problema Con el horno No creo Yo en tu lugar No querría que todo este lugar Estallase en llamas Sí, vale Vale Joder Me cago en En todo Tío Corre, corre Vale, vale, vale Madre mía, tío Madre mía, tío Lo que hacen Para azuchar Los compañeros Madre mía, chavales A mí me hace decir Un amigo mío Y no sé Lo que le puedo hacer Joder, tío Madre mía No he dicho nada Sobre tus chistes Solo que tu bromita Fue tonta Estaba realmente Acompanada Dítelo De eso nada Venga ya Pero si te has meado ¿Jos? Por amor de Dios ¿Qué llevas puesto? He escuchado la llamada Oh, por favor Dime que vas a hacer Voto de silencio Vale, vale ¿Has encontrado eso, al menos? Eso de los espíritus Vale 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 Pues 10 y 51 Pues aquí tendremos un totem Creo Joder, tío No me gustan los totems Chavales No me gustan los totems Totem de orientación Lo vemos Y hemos conseguido otro nuevo Vale Le damos para atrás Y seguimos No debería nadie salir de aquí Pero nadie 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 O sea, vale Porque Con todo lo que está pasando Como para que alguien salga Vamos a ver Lo voy a preguntarle Que si se siente mejor Madre mía Vaya cabreo Que ha cogido Que ha cogido en un momento Y nosotros seguimos Para adelante Seguro que ha de saltar Ahora algo Mejor lo que quiera Que ha de saltar Ahora algo Madre mía No me gusta Para nada No me gusta No me gusta No me gusta Esto para nada Chavales No me gusta Para nada Lo estoy diciendo Cientas mil veces Pero donde va ella La voy a reditir Madre mía Vamos a ver Que vamos a hablar Otro vez con ella De nuevo Gracias por ayudarme A encontrar la mochila Sé que requiero Muchas atenciones Vale Voy a aparecer Un poquito No hay ningún problema Madre mía Parece aquí Los chavales Que están muy salidos Esto no me gusta Chavales Ya hay Alguien Observándolos Para hacerle Lo que sea Y no me gusta Ni un pelo Tío No me gusta Ni un pelo Tío A ver Donde llega Vaya Sí Y es muy agradable Estar aquí contigo Musculitos No Soy solo músculos También tengo cerebro ¿Sabes? Bueno Tienes cerebro suficiente Para gustarme Veamos ese músculo ¿No habías hecho Algún vez fuera? ¿Fuera de dónde? De mi coche Tu coche Me la Mucho espacio ¿No tienes espacio aquí? Vale Aquí hay algo Vamos que hay aquí ¿Sabes qué? Seguro que hay algún sitio mejor ¿Algún sitio con muchos puntos G? Será por sitios por encontrar Pero ya estaba preparando este para nosotros ¿Con un caballero? Venga Hacemos una vuelta Venga Insisto en que vayamos a dar una vuelta Vamos a ver ¿Qué te pasa ahora? Mi arma Tiene mi ropa interior Es la de encaje ¿Vieron te ha? No lo necesitamos Joder ¿Acaso no quieres que la luzca para ti? Te la iba a acabar sacando Tal vez yo siquiera lucirla Me predispone mucho más al tema Vamos a por ella Bueno pues nosotros seguimos No hay música tensa Ni nada Por el estilo Vamos a subir por las escaleras ¿No? A ver ¿Qué te pasa? He visto allí algo Vale No me gusta ni un pelo de ruido Chavales No me gusta ni un pelo de ruido De nuevo estamos con los ruiditos Intención Y yo con los vellos Un poquito de punta Joder Eso que es un cerdo La cabeza La cabeza de un cerdo Chavales No, sí Pero eso no estaba antes ahí Hay una nota ¿Qué te ha encontrado? No notas de cabeza del cerdo Supongo que será Chris O Josh Seguro Vale Le doy al R1 Ya vamos a encontrar Eh Notas de la cabeza Pegada en la cabeza De un cerdo Pero viene de la prisión estatal Eh Todo va encajando Chavales Prisión estatal Más Sujeta Asha Más el cartel De ese busca Más el teléfono Todo va encajando Vale Con ese tío Hay que nos dice Quiero comprender tus sentimientos Hacia la gente que teme a la soledad A sentirse aislada Compartes este miedo Compartes el miedo Le voy a dar Ah que sí Le voy a dar Lo comparto Y ahora Profundicemos un poco En los sentimientos Que tienes hacia otras personas Que valoras positivamente De ti Y de los demás Que que valoro Que es lo más importante Para ti En una persona Lealtad O sinceridad Para mí Valoro La sinceridad Y dirías Siempre la verdad Aunque ello No resulte Nada beneficioso A un amigo ¿Y qué hay de la sinceridad Y la caridad? Valoro La sinceridad Supongo que la caridad Está sobrevalorada Mejor ocuparse de uno Antes que ayudar A los demás ¿No? De nuevo Nos hemos quedado Sin tiempo Nos veremos pronto Y bueno Y bueno chavales Aquí ya termina El segundo capítulo De Ultim Dawn Y bueno Pues que contar más Acabamos de terminar Este episodio Y como estáis viendo Está siendo muy misterioso Está siendo muy Acerrador Por algunas partes Mucho de zucho Mucho de cosas Y por lo que No me gusta Es la parte de zucho Y esas cosas Porque ya sabéis Os lo he dicho más de una vez Que estoy aquí Con los vellos de punta Tal y cual Y nada Que Que os dejo aquí el vídeo Si dais like, comentáis Si se agradece Y suscribirse Para más un tiltdown Y bueno Hasta el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias!